Ya sé, Delicia, lo que pasa es que me quedé pensando. ¡Pontando! ¡Milabro! Por favor, compañeros, acérquense, pensó, pensó. Por favor, no seas así. Lo que pasa es que la verdad me quedé pensando y... No siento, no veo que realmente sea tan... Tan así. Tan mayor. Tan mayor. Hazme el favor, mamita. Lo que pasa es que la mujer se ha olvidado de contar. Porque hace tiempo, ya pasó a las 40. Ahora, tal, ¿está regia? Está regia, no lo dudo. Lo que pasa es que con una semejante estirada que se ha metido así, cualquiera, te da regia. Pero la verdad es que es mucha cosa. ¿Está en mi vida esa misma de aquí mismo, señorita? Que ya había hecho una regia de mamacita linda. Pero no, no, felicitaciones, Delicia. Este tipo es vulgar. Es la que necesito precisamente en la recepción de mi empresa. Sí, se lo haré saber a tu jefe. Señora Victoria, yo estaba hablando de... A mí no me interesa de lo que tú hablabas. Solo espero que seras como esta. No se repita nunca más. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, mira, bien. Gracias. Tuve que salir porque se casa la hija de Hidalgo. Y todavía no sé lo que le voy a contar. Tenemos que ir a esa boda. Te aviso con tiempo. Sí. ¿Es el sábado? Sí, sí. ¿Qué te pasa? Nada, no me pasa nada, Victoria. Pues que tienes una cara. ¿Qué cara quieres que tenga, pues? Sí, Miguel Ángel, no me contestes así. Victoria, entiéndeme. Tengo demasiados problemas en la oficina para que tú vengas ahora a decirme que el sábado tenemos que ir a yo no sé dónde, a una fiesta... Mi amor, está bien, no te atormentes tanto. Mira, podemos almorzar juntos si quieres, ¿ah? ¿Recuerdas que en la mañana te prometí un risotto? Sí, pero no voy a poder porque tengo una reunión con gerentes de zona. Bueno, yo voy a ir a la peluquería y comeré algo ligero por allá. ¿Y Soledad? La señorita Díaz no ha venido a trabajar porque tiene a su madre enferma. ¡Oh, qué pena! Y tal vez no puedas seguir trabajando en la corporación. Cuánto lo siento, mi amor. Y tan útil que te había resultado. Sí, pero por problemas de familia creo que Soledad no va a seguir trabajando en esta empresa. La madre le prohibió seguir viniendo. Logré lo que quería. He triunfado. He triunfado nuevamente. Yo sabía que esto iba a terminar mal. Te lo advertí, te lo dije muchas veces. Lo sé, lo sé, pero ¿cómo sabría yo que Ana cometería una estupidez? Que se iba a meter una sobredosis. Escuchando, Coqui. Yo te lo dije muchas veces. Tú mismo has tenido una cuanta sobredosis, pero has tenido suerte de no terminar como ella. Si tan solo lo hubieras advertido y lo hubieras detenido en base a tu propia experiencia. Ah, ahora resulta que yo tengo la culpa, ¿no? Sí, es tu culpa. Tú sabías que Ana estaba mal, que necesitaba un tratamiento médico. ¡Cállate, ¿quieres? Me tratas como si hubiera intentado matarla. La policía. Estamos atrapados. Vaya, vaya. De manera que nos movemos a encontrar, amiguito. ¿Qué parece que Diego se está demorando demasiado con esos resultados? Ay, Hermita, pero te han hecho varios exámenes. Sí, pero... Él mismo me dijo que no tardarían tanto. Que en poco tiempo me daría el diagnóstico. No sé, ¿será que...? ¿Será que algo no va bien? Alma, Alma, por Dios, tú y tus temores. Las malas noticias se saben rápido. De repente, Diego, ¿quién te lo dice? Se está demorando justamente porque es un buen indicio, ¿no crees tú? Bien, finalmente aquí está. Ay, hijo, por fin. Tengo a esta señora impaciente por conocer los resultados. Bueno, ¿y qué hay? Bueno, calma, por favor. ¿Y? Eh, ¿ustedes podrían esperarnos afuera un momento? Ay, hombre, pero no me vas a sacar de tu consulta. Yo no voy a dejar sola a Alma. La he venido acompañando y me quedo hasta el final. Mamá. No te digo que no te quedes, solo que esperes afuera un momento, por favor. Diego, ¿qué...? Hay cosas que primero tengo que tratar con mi paciente. Socorro. Diego, tiene razón. Ahora está actuando como médico, no como hijo. Bueno, pero que conste que no estoy de acuerdo. Estamos afuera esperando a te habla. Bueno, ¿cómo me encontraste? Doña, primero quisiera explicarle qué exámenes le hemos hecho. Siéntese. Por mi triunfo. Mejor dicho, por nuestro triunfo. La verdad es que todo salió muy bien, después de todo. No podía ser de otra manera. Fíjate que no solo logré sacar a Soledad de la empresa, sino que hice que Miguel Ángel refusiera a Ignacio. Eso es lo que me parece extraño. Cuando Ignacio me llamó para contarme que estaba trabajando de nuevo, me dijo que fue Soledad quien convenció a Miguel Ángel para que cambie de opinión. Sí, claro, por supuesto. Pero eso también lo logré yo. Puse a esa descarada en su lugar. La obligué a que hablara con Miguel Ángel antes de dejar definitivamente la corporación. ¿Y cómo lo conseguiste? Ah, bueno, eso es lo que menos importa, ¿verdad? Sino los resultados, ¿no crees? Eres temible, Victoria. Cuando te propones algo, lo consigues. Tú me conoces bien, amiga. Sabes que no hay quien pueda conmigo. Pero Soledad te dio bastante trabajo, ¿ah? Un poco, sí. Pero ya logré sacarla definitivamente de la vida de Miguel Ángel. Y ahora no volverá a interponerse en mi camino. Soledad está vencida. Me siento mal, Char. Me siento como... Como vacía por dentro, como... Como que si lo único que quisiera es... Es correr hacia donde está Miguel Ángel y decirle que lo amo, que no quiero separarme nunca más de él. Pero hazlo. No te dejes vencer. No te dejes arrancar el amor de entre tus manos. Madre, Char, tú no entiendes. Si fuera contra otra mujer... Está bien, yo no lo dudaría. Pelearía con todas las armas que tengo, pero es contra mi mamá. Contra ella no puedo. Ay, pero Soledad. No, por favor, entiéndeme tú. Char, si a mi mamá le pasa algo por mi culpa, te lo juro que yo me moriría. Pero tu mamá está bien. Tú misma me dijiste que pasó bien la noche y que hoy en la mañana la has visto bien. Sí. Mira, no te refugies en tu mamá para no luchar por Miguel Ángel, ¿ah? Es verdad, lo que pasó ayer fue por el disgusto que tuvo contigo, pero eso no significa nada. Ella no está enferma. Ay, ojalá, Diosito, ojalá. Ojalá que mi mamá esté completamente sana, que esté bien. Porque si mi mamá tiene algo malo, yo nunca más voy a volver a ver a mi granja. Nunca más, Char. Esto es en detalle de todos los exámenes que hemos hecho. Y ahora ve por qué era necesario hacerlos. Ay, Dios mío. ¿Cuántas cosas me has hecho? La verdad es que hoy en día se lo averigüen todo a uno. ¿Y qué me dices, ah? No quiero engañarla, doña. Necesito poder contar con su colaboración como paciente. Es lo que tengo, Diego. Usted tiene un serio problema en el corazón. Soledad Es tan tierna como la amapola Que vivió siempre en el corazón